Hola amigos youtubers, ¿cómo están? Espero que se lo estén pasando bien, que tengan un día lunes fabuloso. Claro, este día hay que regresar a trabajar. Acá en la zona donde vivo, en el área de San Bernardino, California, el condado de San Bernardino. La temperatura está más o menos a 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit. Está fresquecito, como pueden entender los que le saben a eso de los grados centígrados. Claro, hoy las noticias dicen que hace mucho calor, y en realidad sí hace calor. Pero el calor no llega hasta por ahí después de mediodía. Entonces ahí sí puede subir como unos hasta 100, un poquito arriba de 100 grados Fahrenheit. Pero ahorita no está tan mal, está agradable. Inclusive hay rocío, rocío por la mañana. O sea, rocío, para los que no sabemos mucho de eso, es agüita. Agüita, miren. Observen. Observan, si ya miran. Así es. Muy agradable andar caminando por la mañana con esta fresco, después de haberme pasado un fin de semana, medio enfermo del estómago. Pero parece que ya estamos bien. Saludos. Espero que se la pasen bien. Tengan un día excelente, un inicio de semana maravilloso. Echarle ganas. Los que viven en Estados Unidos. O sea, que ya vinieron acá, pues hay que ingarles. Pues no hay de otra. Estar en México, pues igual hay que echarle ganas para salir adelante, para sacar adelante al país. Vienen tiempos difíciles. Los difíciles tiempos ya están, pero vienen tiempos aún más escabrosos. Así que, por para adelante. Hasta luego.